¿Sientes miedos, angustia, dolor o sentimientos que no entiendes de dónde te vienen pero que te generan conflicto interior? Los patrones y dinámicas inconscientes que causan dolor y conflicto en el ser están vinculados a su sistema familiar y ancestral. Es posible redireccionar nuestro destino cuando logramos desprogramar la memoria del pasado y recodificar la información disfuncional por una perspectiva más inclusiva, compasiva y consciente. Alquimia para el alma te brinda la posibilidad de descubrir en 7 pasos todas las formas en que estamos vinculados inconscientemente con nuestro sistema familiar, además de una serie de ejercicios sistémicos para poder reconocer, aceptar, integrar, reconciliar, sanar, liberar y recodificar esta información. La transformación y trascendencia de tu pasado es tan profunda que redireccionará tu destino hacia una nueva realidad y de paso ayudarás a reconciliar el pasado de aquellos que estuvieron y a facilitar el camino a aquellos que ya están o a los que vendrán. El contenido que encontrarás en Alquimia para el alma está basado en la terapia sistémica de congelaciones familiares de Bergelinger más una integración de otros métodos para la sanación interior. Puedes adquirirlo hoy en Amazon, lo encuentras en versión papel, en kendo y en audiolibros o a través del enlace que te voy a dejar aquí. ¡Gracias!